La borrasca patricia provocará un descenso de las temperaturas en prácticamente todo el país, que se notará principalmente en el tercio noreste peninsular y que podría dejar algunas lluvias en el norte, según la EMET. A pesar de estos descensos, Andalucía y el sureste del país superarán los 34 grados y en estos litorales las mínimas no bajarán de los 24. La borrasca, unida a los vientos del noroeste, provocados por la diferencia atmosférica del anticiclón de las Azores, dejará cielos nubosos en el norte e incluso precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y Norte de Galicia, que podrían extenderse de forma más débil a puntos del interior de esta comunidad, Alto Ebro y Norte del Ibérico. No se descartan chubascos en el noreste de Cataluña y litoral central y tormentas en la Ibérica Oriental y Sur de la Comunidad Valenciana. Las nubes bajas en el norte de las Islas Canarias podrían dar lugar a alguna lluvia débil. Jornada de fuertes vientos en el Estrecho, Cantábrico Oriental y Rías Baisas, moderado con intervalos fuertes en otras zonas del área mediterránea, Tramontán en el norte de Baleares y el Ampurdán, donde la Reciara Fuerte, y Cierzo en el Ebro.